Racionalizar denominadores. Racional de denominadores es hacer que no aparezca raíz en el denominador. ¿Qué puedo hacer? Pues aquí lo tengo muy fácil cuando sea una raíz cuadrada, porque puedo multiplicar el numerador y el denominador por raíz de 2. Y me queda raíz de 2 partido raíz de 2 al cuadrado. Y raíz de 2 al cuadrado es 2, con lo cual consigo quitar la raíz del denominador. Me da igual lo que hay arriba. ¿Vale? Lo que hay arriba lo dejo para después. Por ejemplo, si tengo raíz de 3 partido raíz de 5, lo que haría sería multiplicar numerador y denominador por raíz de 5. Y me queda raíz de 5 al cuadrado y arriba raíz de 3 por raíz de 5. Raíz de 3 por raíz de 5, raíz de 15 partido 5. Y lo que hay arriba es que me da igual. Al final miro si se puede simplificar. Pero aquí no se puede. Eso es fácil, cuando hay raíz cuadrada. Segundo, cuando hay raíz que no es cuadrada. Por ejemplo, 1 partido raíz quinta de 4. Lo primero que hay que hacer es factorizar. Ahora, ¿qué tengo que poner en numerador y denominador? Para que se pueda simplificar esto. Pues a mí lo que me falta para tener raíz quinta de 2 elevado a 5, lo que me falta es 2 elevado a 3. Es decir, aquí arriba siempre se pone este número menos este. 5 menos 2, 3. Y arriba tengo que poner lo mismo que he puesto abajo. Para que sea una fracción equivalente. Me queda raíz quinta de 2 elevado a 3 partido raíz quinta de 2 elevado a 2 por 2 elevado a 3, 2 elevado a 5. Con lo cual, se me simplifica y me queda un 2. Segundo tipo. Y ahora vamos al tercer tipo. Esto es como encuentro en la tercera fase. Encuentro en la primera fase, es que tú ve los ovnis. ¿Tú no sabías de eso? Encuentro en la primera fase, ve los ovnis. ¿Vale? Encuentro en la segunda fase, los tiene delante. Y encuentro en la tercera fase, los toca. Te va con ellos. Por ahí al espacio donde tú quieras. La mentira todo. A mí hasta que no me lo presenten. Luego queda el último tipo. Bueno, ¿qué es? Vamos a suponer que tenemos esto. ¿Cómo quito la raíz cuando hay una suma de raíces? Pues muy fácil. Multiplico por el conjugado. El conjugado de a más b es a menos b. Y el conjugado de a menos b es a más b. Si yo pongo aquí el conjugado de raíz de 5 más raíz de 2. Y ahora aprovecho. Producto notable. A más b. Por a menos b. Que es a cuadrado menos b cuadrado. Y me queda... Raíz de 5 al cuadrado. Menos raíz de 2 al cuadrado. Abajo queda 5 menos 2. Y me queda raíz de 5 menos raíz de 2 partido 3. Esto vale lo mismo que esto. Pero no tiene raíz en el denominador. Y ahora te toca a ti. No tiene raíz de 5 menos 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 raíz de 5